Bienvenidos compradores efectivos, el día de hoy nos vamos por recorrido a Miniso donde llegaron novedades de Aristogatos y Ositos Cariñositos, ¡acompáñenme! El día de hoy es 4 de abril del 2024, estamos en Plaza Angelópolis y vamos a entrar a Miniso. Empezamos el recorrido con Aristogatos, por acá tenemos este contenedor que a mí me gustaría como para guardar colores, lápices, está en $100 pesos. Por acá tenemos un rompecabezas, dice que es de 80 piezas, pero bueno me imagino que debe estar muy chiquito, dice que es para mayores de 6 años y está en $50 pesos. Por acá tenemos esta libretita que me encantó, que viene con su gatito, vean nada más que belleza, está en $100 pesos. Por acá tenemos estos termos, vean que lindos están, en color rosa, tienen un precio de $250 pesos. Y por acá esto sí me encantó, una bolsa para laptop en color rosa, por acá tiene una bolsita extra, está en $200 pesos, está bellísima. Por acá tenemos estas botellas de plástico, con correa, en $250 pesos. Otro tipo de botellas de plástico, en $100 pesos, están lindísimas como para las niñas, vean nada más gatitos por todos lados. También tenemos calcetines, en $100 pesos, son unidad ya y están lindísimos, vean nada más, están preciosos en color rosa, con esta gatita muy risueña. Y por acá tenemos estos espejos, que vienen como con su peluchito, las orejitas de la gatita, en $79 pesos. Y vean, esto es lo más loco, un gorro de gato para gatos, o bueno, para cualquier mascota, ¿verdad? También podría ser para algún perrito chiquito, en $130 pesos. Por acá tenemos una canastita, en $100 pesos. También tienen hisopos de algodón, en $60 pesos. Por aquí abajo están estos organizadores, con cajoncitos, muy buenos tal vez para guardar anillos. ¿Qué más podríamos guardar acá? Aretes, gomas, cosas muy chiquitas. Por acá tenemos este juguete para mascotas, es crujiente, no tiene squishy, pero sí cruje. En $149 pesos. Almohada de viaje, para el cuello, vean qué bonito viene hasta con su cabellito acá arriba. En $249 pesos. En esta mesa había muchas cosas nuevas de aristogatos, pero seguiremos caminando para ver qué más encontramos. Hay cosas nuevas también de ositos cariñositos, como este espejo colgante, en $59 pesos. Por acá abajo está este espejo de mano, en forma de corazón, en $79 pesos. Por acá estos espejos, como me encantan, vienen con sus estrellitas, sus brillitos, son de mano, en $59 pesos. Vamos a poner este espejo por acá, ahorita lo pongo en su lugar. Vamos a ver este en color azul, vean nada más qué belleza, están súper lindos, divertidos. De ositos cariñositos están estos audífonos inalámbricos, en color rosa, en $129 pesos. Por acá en papelería, encontré estos plumones, de Lucifer de Aristogatos y Mari también, en $79 pesos. Cada caja contiene 12 colores diferentes. También en la sección de papelería, encontré estas cintas adhesivas, temáticas de Aristogatos, vean nada más qué lindas, en $29 pesos. Y por acá arriba, encontré también gomitas, vean nada más qué belleza. Mari, la gatita de Aristogatos, en $9 pesos. Y también tenemos al gato de la cenicienta, déjenme y lo busco, que yo lo vi por acá, vean aquí está. Por acá encontré estas tazas, no son como tal de Aristogatos, pensé que sí, pero me encantaron, son de corazón y cambia de color con bebidas calientes. Están en $99 pesos y bueno, me encantaron, por eso se las pongo en el video, para que las puedan ustedes checar. Por acá abajo tenemos más botellas de Aristogatos, son de acero, en $249 pesos. Por acá tenemos estos vasos de acero con tapa y popote, en $359 pesos. Hay en color blanco y en color rosa. En la sección de perros encontré más juguetes temáticos, por acá está Mari, un juguete de cuerda para nuestras mascotas, en $149 pesos. Por acá también encontramos este juguete del gato de la cenicienta, en $149 pesos. Y del mismo personaje está igual que el de Aristogatos, este juguete de cuerda, en $149 pesos. Y del gato de cenicienta, también tenemos este gorrito para mascotas, en $129 pesos. Por acá tenemos este juego de botellas para viaje, en $79 pesos. De ositos cariñositos, está esta bolsa que dice que es de compras. Me imagino que esta bolsita transparente tiene adentro la bolsa rosa, que es para las compras. Se me hace muy útil, porque bueno, al menos a mí siempre se me olvida la bolsa de compras en el coche. Está en $99 pesos. Y también están en color azul. De ositos cariñositos, encontramos estas ligas y prendedores, están lindísimos, en $99 pesos. Por acá tenemos más prendedores, son dos de ositos cariñositos. En $99 pesos, este por ejemplo, viene con un rosa y un azul, pero hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, acá tenemos el morado y el verde. También hay verde y rosa. Botecitos de ositos cariñositos, en $99 pesos. Por acá tenemos estas botellas de plástico, que le pican el botón y se va a abrir, pues lista para tomarse con popote. Y súper práctica con su correa para llevarla a donde queramos, en $249 pesos. Por acá tenemos estos tarjeteros, en diferentes colores, hay verde, azul, en $99 pesos. Por acá también encontré morado. Rompecabezas de 500 piezas en $129 pesos. Vasos de plástico con popote y personaje, ya hay en color rosa, en $129 pesos. También hay en color morado, estas botellas de plástico, con personaje arriba, y su correa, en $249 pesos. Por acá tenemos estos otros vasos, son botellitas con correa, en $179 pesos. Por acá tenemos más tarjeteros, en color rosa, en $99 pesos. Cuadernos rosas de ositos cariñositos, en $59 pesos. Juego de cubiertos, en $69 pesos, viene también con su estuche, para que lo podamos llevar a donde queramos. Por acá tenemos este kit, que dice que es una mini cosmetiquera, según la etiqueta, pero bueno, yo veo tres bolsas perfectamente que podemos usar. Está grande, transparente, la gris que sí veo que es cosmetiquera, y la rosa que tal vez podemos guardar algunas otras cosas, o cosméticos más grandes, también pudiera ser, y en esta misma bolsita llevarnos todo. Está en $499 pesos. Almohada de viaje para cuello, de ositos cariñositos, en $249 pesos. Vean nada más, viene con su corazón, su arcoiris. Está muy linda. Por acá tenemos un espejo que es plegable, en $59 pesos. Canastitas rosas, de los ositos cariñositos, en $99 pesos. Estas cajitas apilables, en color rosa, les busqué el precio, no lo encontré, pero bueno, se los dejo por si les interesa, pues ya llegaron estas cajitas. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, estoy como arroba compras efectivas en TikTok, y en Facebook. En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Hemos terminado el recorrido del día de hoy, espero lo hayan disfrutado como yo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos, compartan con los amigos, denle like, cuéntenme algo, y nos vemos pronto.